Muy buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente, le tengo los encabezados de las principales noticias que le voy a dar a conocer el día de hoy. Reabren autolavados y papelerías, posible pronta apertura de hoteles y moteles, anuncia el gobernador Antonio Echavarria García. Hoy que se dirige a Tuxpan y Ruiz, el mandatario estatal anuncia autolavados, papelerías y librerías podrán abrir de nueva cuenta siguiendo todos los protocolos de salud. Así mismo señala, gestionaremos ante el gobierno federal la apertura de hoteles y moteles cumpliendo con los protocolos necesarios. En otro tema, hoy terminan las clases a distancia en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Si hay condiciones, se regresará a clases presenciales a las escuelas, pues el 10 de agosto señala el gobierno federal. La isla de Mezcaltitán volverá a ser uno de los grandes atractivos turísticos. La rehabilitación total de las redes de drenaje y agua potable, la restauración de la calle Venecia que rodea toda la isla y de los andadores Morelos y Juárez. Además de la colocación de luminarias, plantación de palmeras y reparación del embarcadero Lava Tanga, son obras que devolverán a Mezcaltitán el esplendor como destino turístico, señaló ayer el gobernador Antonio Echavarria en visita a la famosa isla santiaguense. Ayer, enfrentamiento con palos y piedras entre manifestantes que piden justicia para Giovanni. Enfrentamiento entre manifestantes y policías. Destruyen una puerta e intentan entrar al Palacio de Gobierno de Jalisco. Hoy hubo señalamientos del gobernador hacia el gobierno federal y el presidente de la República respondió por la mañana. Que sea Derechos Humanos quien revise estos casos. Hoy, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es día, debía ser todos los días de no tirar basura, de cuidar nuestras playas, de limpiar nuestras playas y estar cuidando nuestras calles. Pero bueno, hoy es un día especial. No se me olvide, hoy Día Mundial del Medio Ambiente. Le tengo más información, entrevistas, comentarios en un momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.